Lo que había comenzado como una reunión para planear el nuevo golpe se había convertido en una noche donde irían a pasar muchas cosas. Aleluya. Y ahora sí. Y ahora ya les toca a ustedes desajarse. No, no, pues ¿por qué? Yo trabajo aquí. Ustedes tienen que rajarse. Tranquilo, carnal. Tranquilo. Yo creo que ya estás medio bosachito, carnal. Así que vamos, 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 vamos yéndonos a casita, loco. ¿Cómo? A casita, ¿qué te pasa? No, yo quiero seguir en la lomba, quiero seguir en la alcoholización. ¿Y si te da una tinta a llevar? Eso, porque yo tengo que llevarla a la conicita. Además, francamente, así, chapa, ¿no? Creo que también a mí ya me ha subido, así, ya. Se nota, se nota que los dos están aquí. Happy, 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 así, ¿no? Pero, uy, conicita. ¿Qué? Así un tanto como, ¿quién diría, no? Así, estando un poco, un poco así, medio mareadín, así. Oye, tú sí que te ves más bonita. Sí, conicita, de verdad. Ay, Claudio, no empieces. Como un ángel. Tú no te cansas, ¿no? Eres como la flor más bella. Ah, ¿qué le pasa a este tarado? Ah, ¿no? Entonces se está mintiendo, ¿lo ves? No, 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 estás, 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 estás como quieres, ¿no? Estás como quieres. Pero ya tampoco, pues, la flor más bella. Ah, no, entonces, ¿la más fea será? No, ¿cómo la más fea, conicistas? Es, eres, eres, como quien dice, eres lo que todo hombre quisiera tener. ¿Para qué? ¿Para hacerla feliz? Sí, ya, no, mames. No, no, fíjate, Claudio, en eso no se equivoca. En eso no se equivoca. Sí, carnala, o sea, a ver, como les diría, ¿no? Y conis, yo tengo que llevarla a conisita, así que vos anda, 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 anda yéndote ya de una vez. Jógete Paz, no me estoy sopapeando. Jógete Paz, ya está, les voy a invitar media cajita más. No, media, no, no. Con media más yo ya voy a estar cantando las mañanitas, así que nunca más. Y yo limpiando el piso, pero con el pelo. No, 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 no. No sean arrugones. ¿Por qué se les arruga? Se les hace así, media cajita más. Además, además, para sellar el trato del nuevo golpe que vamos a dar. Cállate, carnal, no hables así a todo el mundo. Estás alertando a todo el mundo, las cosas, todos en silencio. Habíamos dicho que tenemos que manejar mucha cordura. Sí, no vayas a estar hablando de eso. Por ahí te vas de aquí y a todo el mundo le comentas. No, no, ya, bien, guasos. Ya, esos todos van a pagar. Por mí no hay problema. ¿Pueden pedir? Ya, 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 yo, yo, yo pido, a ver, mozo. Ah, no, tú eres la mozo. Anda, anda, che, pues, anda, anda. Y luego dices que no estás borracho. Tomando con tus, con, tomando con la clientela. ¿Qué? Pero ustedes me dijeron que tome pues con ustedes y yo no estuviera aquí. Ya, ya, ya. Media cajita más. Uy, ya, carnal, te estás guaseada, si no. Es como que a vos te encanta gastar la plata, pero en este tipo de cochinadas. Luego dices, no tengo plata. No tengo, pero claro, para chupar siempre hay, ¿no? No, claro que sí. Y más ahora. Y más ahora. Y más ahora. Ahora sí te creo que tienes plata. Ay, ya, 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 está muy bien, camisita, muy bien. Ah, el elixir de los dioses. Salud, 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 salud. Y a todas estas, ¿cuándo comemos torta? Porque, a ver, él, la flor más bella, la rosa más candeciente Y vos, que lo mandas, que directamente también te dejas ahí Ay, sí, yo estoy, ay, sí, yo estoy Algo ustedes ya se traen, ¿no? ¿Cómo es? No, no, te estás adelantando mucho, Clovis Como que, ¿cuál torto? ¿Cómo que se está adelantando? Es que nuestro amor ya es como quien dice Ya se refleja a todas partes O sea, lo que tú sientes por mí Ya se te nota, se te nota ¿Ah, sí? ¿Dónde se me nota? En los ojos, ¿cierto? En los ojos, en los... Bueno, hoy estás con tus ojos rojos de borracha, ¿no? No te estés pasando, Clovis Ah, todos, pues, todos, oye Ya, todos, pues, todos vos también, ¿no? ¿Cómo es? Y entonces, ¿dónde? Si no sé, en los ojos, ¿dónde se me nota, pues? En tu voz En tu voz Cuando le hablas, dice Ay, no te pases, oye ¿Qué le dices? Ay, no te pases, oye Todas las mujeres que sienten algo por uno Le dicen Ay, no te pases, oye No te pases, no te pases Porque dicen Porque dicen Que del odio Al amor Hay un pasito Bien chiquitito Que al parecer Ustedes ya están cruzando Ay, Clovis Ya estás muy mareador Mejor Hablemos de otra cosa, ¿no? No, 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 no Exijo que se siga hablando del mismo tema ¿Qué? ¿Cómo es? Pero si yo no te odio Yo no entiendo de qué está hablando él Porque dice Del odio al amor Yo no te odio Entonces Oye, ¿cómo es? Dile pues algo bonito Yo Claro, pues Dile Como si Estás oyéndome La rosa más rumorosa Así, ¿no ves? La flor más bella No, pues Dile pues algo bonito Ajá, no Como cuando eras chango Tus zapiadas le metías Dile algo así Así, así, así Como, como es de zapi De lo hago ¿Querés o no? ¿Qué están haciendo? Base de rap ¿Y quién va a rapear? No me digas que el Claudio Sí ¿No sabías mis talentos? No, además eso es la lírica que lleva uno adentro, así, como dices, voy a empezar diciéndote algo así, muy, muy sinceramente, ¿no? Quiero decir, quiero decirte algo sinceramente, algo que desde hace mucho anda en mi mente. Sé que a veces no estoy consciente, pero tu rostro y figura no se salen de mi mente. ¿Qué has dicho, carnada? Cuando veo yo tu rostro, veo que es hermoso, ay, no hay más clavor, más hermoso que tu rostro, así de lindo, divino y hermoso. Mi hija, esta va medio chafa, pero ya. A ver, respóndale pues tú a él. ¿Yo? A ver, ¿qué le voy a decir yo? Gracias, Dave. Claro, y te estás pasando, esto es que es tu circo, tu teatro, primero le haces a él hacer su lírica, no sé qué, luego a mí. Pero le escóndale pues, o sea, si un hombre te hace un agasajo, o sea, si un hombre te dice una cosa bonita, la mujer por lo menos tiene que decirle, ay, gracias, aunque sea un besito, o sea, en la mejilla, ¿no? Claro, 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 tienes razón, tienes razón, o sea, es una, como quien dice, si yo he dicho algo bonito, tú tienes que responder con algo bonito. Ya un besito. Bueno, pero solo uno y en la mejilla, ¿no? Besito, besito, besito. Solamente uno, ahí está. Oh, no, casi me desmayo. Ay, si fue la mejilla. ¿Qué sería si te ves en la boca? ¿Te mueres? Ya, ya, de una vez. ¿Cuándo? Estamos hablando huevadas ya. Ya, ay, ¿cómo es? Ahora, dile otra cosa más bonita, pues. Qué carnal, yo qué le voy a decir ya le he dicho, pues, ¿no? Dile lo que sientes, lo que sientes Ah, no, pues lo que siento yo la verdad es que es algo difícil de explicar Ah, ¿sí? ¿Por qué? Es porque, o sea, jamás en mis jamáses de mis vidas Yo había sentido una sensación tan grande y tan poderosa dentro de mi ser Ay, no te creo eso, si que no te creo nada Ah, pues déjale, déjalo ser, déjalo ser, ¿no? Sigue, papito, sigue Es como que cuando despierto, siento como que aparece tu imagen en mi inconsciente Llego los ojos, tu cara Abro los ojos, miro al sol, tu cara Entonces, donde vaya, tengo aquí grabado en mi mente Tu cara, tu rostro, tu cuerpo Oye, puta, tranquilo, por eso ¿Cómo que mi cuerpo? Desde el punto más amable, pues ¿No? Estoy hablando de tu... ¿A qué estoy diciendo cochino? ¿Sí que soy platanero? ¿Para qué decir? ¿Tu cuerpo desnudo? No, nada que ver Pero, o sea, tu... Tu, 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 tu imagen Eso me desfieraría Ah, bueno, ya Ajá Vas bien, eso sí te creí Eso sí te creí Y además, conociéndote un poco más a profundo ¿Cómo te trabajas por tu abuelito? Uy, te dije, esta es la mujer ideal La que todo hombre quisiera tener Como madre de sus hijos Ay, pero... ¿Ya sabes qué podría salir? De, 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 de mi ochoquita Si contigo... ¿Qué? Un hijito Bien misticito, bien horrible ¿Qué? ¿Cómo va a salir horrible? Si va a ser mi hijo ¿Qué? ¿Y de qué están hablando? ¿Cuáles hijos? Él dijo, él dijo, ¿no? Sí, pero... Sí, ella... O sea, la mujer más... Más... Para todo hombre Ajá Sí, para todo... Pero para cualquiera O no, carnal O no, carnal Que es hermosa Divina Hermosa Muy hermosa Linda Todos, todos los adjetivos bonitos Ah, eso sí Tienes mucha razón Sí, sí, sí Yo te voy a decir una cosa Muy bonita, ¿no? Muy bonita Chiquito Todo A mí no me gusta Como que quieres ir yendo, ¿no, Clovis? Pero a ver, hay gustos y disgustos, ¿no? Yo creo, pero no podrías Algunos no gustas Pero no tenías que decirlo No tenías que decirlo A mí no me gusta A mí tampoco me gusta, digamos No, pues no, como... No somos... Además, nosotros somos amistades caras Claro O sea, amigos Solamente amigos Y nada más A no ser aquella vez... ¿Qué? Aquella vez que te acuerdas Cuando nos ve... Estábamos jugando a la botella Ajá Y nos tocó besarnos Pero era un chiquito Ajá Ajá Pero te... ¿Quién fue la que blanqueó los ojos así como si hubiera sido un besazo? Tú, ¿no? Yo estaba tranquila y... Y la otra blanqueó y yo, pues... Así Y yo estaba con los ojos cerrados Me deté ellas Me deté ellas No, estaba con los ojos cerrados Tú no podías ver cómo estaban mis ojos Ajá Y no, Claudia Eso era todo un pico Shh No te pongas celoso, tranquilo Cuidadito con esos... Con esas confesiones Que a mí, la verdad No me andan agradando Ajá Era un juego Nos obligaron Yo jamás me besaría conscientemente Ah, además tú no tienes nada con ello Tienen algo Ustedes eso todavía No, no, ve Es que estás aquí viniendo a hacer ¿Qué tienen? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Oye, por eso es libre Libre y soberana De poder hacer lo que le peguen la regala tacana Muy soberana O sea, nada Cuando tengan algo Cuando ella te diga Sí, vas a ser miñato Ahí se ponen como la soga al cuello Y andan como perros domesticados Y dejan de joder Nadie te está molestando Además que... Y sí, no tenemos nada, ¿no? ¿Por qué podrías ponerte tú celoso? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Cómo que? ¿O qué? ¿O cómo? Por mis sentimientos Que son netamente puros y blancos hacia ti Obvio que me pongo celoso, ¿no? Obvio que me pongo celoso, ¿no? Obvio que me pongo súper mega celoso Bueno, nosotros no tenemos nada Y si hubiéramos querido tener algo Lo hubiéramos tenido hace tiempo Porque no... O sea, nos veíamos casi a diario Antes de que tú vengas Claro, claro Así que tranquilo, cachorro Luego te enseño cómo conquistarla Sí, tranquilo, cachorro Ahora, los declaro Marido y mujer Pueden besar a la novia Disculpa mi carnal, ¿no? Pero, o sea, no puedo yo Yo soy todo un caballero Así que, que ella me bese a mí Yo no voy a besar a nadie Y tú te estás entreteniendo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Conicita Don Gucco ¿Estás borracha? Para nada ¿Cómo se le ocurre? Voy a estar tomando Y menos con esos padres imbéciles Sí, 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 sí Están pedras, están pedras Están borrachas Ya vamos a cerrar, por favor Así que, reti Ay, conicita ¿Cómo vas a estar en este estado? Ay, Dios mío ¿Cuál ha estado? ¿Cuál ha estado? No se preocupe, Don Gucco ¿No? Está bien No se preocupe ¿Y cómo te vas a ir hasta tu casa? No se preocupe No se preocupe Este, 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 joven Aquí, como lo ve Él nos va a llevar a todos ¿Qué? ¿Cómo? ¿A vos más hay que llevarte de paso? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Qué no sé? Yo le he invitado Las chilas Yo no he visto Vos, y por tu culpa Estoy así Y por tu culpa Me van a correr del trabajo Ya, ya, ya va Por favor, retírense Porque ya tengo que cerrar Tengo mucho sueño No, pues un medio caíta No, no, no No se preocupe Igual yo termino cerrando No hay problema No, 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 no Después se pierden las cosas Ah, claro Como la última vez Que me acusó De ese dinero Que ni siquiera Lo había tomado yo ¿Verdad? Usted es un viejo abusón Sí, viejo abusón Sí, viejo cabrón Ya, ¿qué les pasa? No me van a venir a insultar en mi propio negocio Ya, por favor, retírense No, ya, nos vamos De mejores lugares Nos han corrido Claro Semejante Posilga Barsucho Arqueroso Ay, conisita ¿Qué estás hablando? Si gracias a este barcito Es que tú tienes tu sueldito, ¿no? Sí Y gracias a este barcito También he perdido mucho dinero Ahora que vamos a ser los millonarios Porque vamos a... ¡Cállos! Qué cosa ¿Por qué voy a trabajar más, pues? Por eso Carnal, cállate Vamos a ser los millonarios Porque vamos a... ¿Qué le pasa a este enano? Está borracho, don Pico Está borracho Sí, lo que pasa es que el enano está borracho Está borracho Y a veces inventa cosas Dice cosas que no son ¿No ven? Dame tu mano, mi boca ¿Qué te has tocado? Oye, qué guacala Por favor, vayan retirándose Sí, sí, sí No se preocupe, don... 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 Don Cucos Ahora mismo nos vamos saliendo, ¿no? Nos vamos a... Chicos, vamos ya No, sí, sirven Nada que estéis suavecitos Ya estás para el cuete, viejo Ya vámonos de una vez Bueno Pero solo porque tú lo dices No porque ese... Lo diga Tranquila, conisita Vas a perder el trabajo, carnala ¿Qué importa? ¿Qué me importa? Ahora ya tenemos... Ajá Ahí yo tengo plata Ahí yo tengo plata Vamos a... Ahí es donde ese viejo gringo Y lo van a dejar pelado al mierda ¿De qué están hablando? A ver, changos A ver, changos Tranquilos, pues Puta, más banderas Tranquilos No, no se preocupe Por las chonas No saben tomar Cojo, dos Cojo, dos Así Ajá Tu amada La flor más bella Te había durado una hora Una hora Tu amada Imbécil Sucio Un poco, hombre Un poco Vamos, pues Vamos, pues Pero es que también ustedes Se están pasando, che Se están pasando A uno La paciencia está hasta aquí Y después cuando ustedes ya sobrepasan Esto ya Uno ya no controla, pues Sus impulsos Ya, ya Vámonos Vente, vente con Nisita Nos abrazaremos, hermana Para que Ajá No, no, es que digamos Ni tú Ni yo Ni tú Ni yo Oye Pasito derecha Ajá Pasito izquierda Ya Pero derecha, dice Eso es tu No es tu derecha Suéltame, suéltame Que me agarras Y suéltale a ella Suéltale Sí, suéltame a mí también Porque me has insultado Podemos solos ¿Cierto? Ajá Pasito izquierda Pasito derecha Pasito izquierda Y pasito derecha Ay, qué barbaridad ¿Cómo se va a tomar así La cornicita? No se preocupen No se preocupen No la galea No la galea Usted sabe Los traguitos a veces A uno se le suben En la cabeza Pero no, no pasa nada No pasa Mañana viene Bien arrepentidita A pedirle perdón De todas las cochinadas Es que acabas de hablar Corrachos Ya váyanse Y por favor Me la vas a despachar Sí, sí Yo me hago cargo No se preocupen Hasta luego Don Cucos Mil disculpas Ah, una cosita ¿Quién me va a pagar Todo esto? Mañana le prometo Que le hago pagar De las últimas seis Porque a los otros Ya se le canceló Las últimas seis Cervecitas Yo, yo, yo Pero mañana Mañana voy a estar aquí Tranquilo Váyanse Váyanse Que quiero dormir Hasta luego Don Cucitos ¿Y ahora Este pardón ¿Y ahora este pardón De miércoles se fue? Oigan, Changos Oigan, Changos Oigan, Changos Esa, hermana Métale Sin cuidado Te estoy cubriendo Para que no te vean Tus partes No No me sé que ver Tampoco Métale 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 Además nadie Está mirándote Nadie está ¿Seguro? ¿Ni tú? Seguro No, yo no No, no Oigan, Changos Lárgate de aquí No la vas a mirar ¿Qué están haciendo, carnal? ¿No ves? La señorita Está desahogando Desahogando Está desahogado Ay, ay, Dios Mejor no veo nada Yo, yo traigo ¿Ya has terminado De hacer tus necesidades? Ay, sí Ya está Ya está Tanto Barullo Bueno, limpiate Bueno, limpiate Bueno, limpiate, mamita Limpiate, ¿no? Tú no me vas a decir ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, bueno Para evitar infecciones Infection ¿Puedes caminar? Vamos, vamos, vamos Izquierda Ya, 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 ya Bueno, de aquí yo creo que me largo, ¿no? Mejor que te vayas Bueno, oye ¿Vas a cuidar a la dama? Sí, sí, carnal No te preocupes Yo la llevo hasta su casa Tranquilita Salva y salva La dejo en su puertita No pasa nada, carnal No, no, no Mejor ustedes dos se van solitos Y yo me voy a mi casa No, ¿qué te pasa, Connie? ¿Cómo te voy a dejar así? Tú no sabes cuántos Cuántos peligros puede haber En el camino Y en el trayecto a tu casa Ay, ¿y cuántas veces Yo me he ido sola a mi casa? Pero no está borracha No estoy borracha Hola, continuamos ¿Cómo es? No, carnal Ya no, ya es tarde, carnal Mañana Y además mañana Le debes una disculpa a don Cuco Por las cosas que dijiste, Connie Después vas a quedarte sin trabajo Y después ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué? ¿Cuál futuro? Y además, ¿quién? ¿Ahora vos para decirme Si tengo que disculparme o no? ¿Cómo que? Soy pues la persona Que te está diciendo Tu conciencia Y tu conciencia Viva que te dice Que has cometido un error Al rayer de con el pobre viejito No No, mejor la continuamos Mejor la continuamos No, no, carnal No Ya que no Vamos, Connie Me va a enseñar a mí también Ya, uno tiene su punto Donde ya Si sobrepasan ¿Cuál puto? ¿Cuál puto? Ya, vamos de una vez Vamos de una vez Ya ¿Qué te está haciendo? Y vos, lárgate Ya, ya, ya ¿Quién te grita? Carajo Me voy Soltan ¿Sí, está? Mañana Pero, Clovis, amigo mío Movemos mañana, mami Ajá No hagas sonceras No, no No vayas a continuar, ¿no? ¿Qué? Si no continúes ¿Qué? ¿Qué pasa yo, no? ¿Cómo? Y además, ¿qué debes? De seis cervezas Ah, sí Eso también vas a pagar mañana ¿Qué? Sí ¿Por qué yo? Porque tú has dicho Seis más, seis más Y yo nomás me lo he chupado Yo nomás me he divertido Yo me he puesto happy solamente ¿Sí? Pero tú has invitado Sí, carnal Y pagas Pagas Ya, ya, llorón Chao Pobres Pobres Yo tengo con qué pagar Pobres 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 ¿Qué dices? Ah, vamos con Isita, por favor No me hagas sabiar, mujer No me hagas sabiar Cuando uno... ¿Qué te pasa con tu complejo de papá? Vos no eres mi padre Yo no soy tu padre No, pero pronto seré tu papacito Así que... Pronto estás lejos Vamos, Connie Por favor Claudio había llevado a Connie Hasta su casa ¿Qué estamos llegando? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vente, vente, vente! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sin caerte, pues! ¡Sin caerte, mujer! Pero ya estoy mejor Ya estoy bien Ya Sí, listos Listos Aquí estás, sana y salva En tu homies Gracias, Claudio De nada, conisita De nada, ¿no? Pero eso sí, por favor Mañana a primera hora Llamas a Don Cuscos Y le dices ¿Para qué? Perdón Don Cuscos, no me acuerdo ¿No sabes lo que le dijiste? Puedes perder hasta tu trabajo Sí, pero Y después nuestro futuro Nuestro futuro familiar ¿De qué estás hablando? ¿Cuál futuro familiar, Claudio? No hay futuro familiar Ya, ya, ya Pero igual de todas maneras Nada quita Nada quita lo valiente De que disculpaste Sí, sí, no Yo le voy a decir Pero no le voy a llamar Ay, está haciendo frío Mira qué hora son Ya son más de las tres y media De la mañana, no No me había dado cuenta de la hora Sí, carnal Ay, cómo se pasó tan rápido, ¿no? Sí, cómo pasó el tiempo Y el claviso habrá llegado bien Sí, yo creo que sí Ese enano Se, 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 se Como ratón Se va por las esquinas Y nadie lo pasa desapercibido Sí, ¿no? Bueno Bueno Conecita Por favor Cuídate Entra a casa Enciérrate con doble candado Ajá No entre No, 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 no Dejes entrar a nadie No Y nos vemos mañana Y tú O sea ¿Yo qué? Que son las tres de la mañana ¿Dónde vas a ir? Ah, ¿cómo que dónde? Ay Dios proveerá Me parece que es muy peligroso Me parece que es muy peligroso Y además que está haciendo mucho frío Y por ahí te pasa algo ¿Y entonces? ¿Y entonces? Ándate por la sombra Por la... Sí, 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 carnal Hermano Bueno, te dejo, te dejo Te dejo No, es mentira Es mentira ¿Y entonces? Que puedes pasar si quieres O sea, digo ¿Qué? ¿Una? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, solamente hasta que pase el frío, ¿no? Y hasta que... ¿Y hoy ahí adentro? Sí, solamente para que te refugies No tienes ni siquiera dónde dormir O sí Ah, no, no Tienes razón, canista No Pensé a ir a dormir ahí en una banqueta, ¿no? Ojalá ¿Ves? Ser congelado como perro congelado Pues ya está tarde Porque ya está ha sido mucho frío Y aunque reces No va a dejar de hacer frío Entonces, sí, acepta tu invitación a dormir en tu cama A los dos calientitos Bien No Tampoco, o sea Puedes entrar Pero no quedarte a dormir conmigo Eso lo definirá la justicia Digo, eso Eso lo definirá el momento Bueno Bien, por lo pronto entra ahí Qué bonito tu cuarto, conisita, ¿no? Bueno, es bastante pequeño, de hecho Pero ese adornamiento, esos cuadros Y parecen... Bueno, la verdad que tus cuadros parecen garabatos, ¿no? Es arte abstracto Dicen que el arte a veces es así Pero este, en este caso, no le entiendo nada ¿Qué significan esos cuadros? Así como si fueran pinturas hechas con un pincel por todo lado Bueno, son cuadros que conseguí por ahí Y, bueno, quise darle un toque, ¿no? Para que luzca todo mejor ¿Se ve mal? No, no, ¿cómo dices eso? No para nada, ¿no? Pero... ¡Qué lindo tu cuarto! Y huele muy rico Y está muy ordenadito también Sí, vaya Por más de que sea pequeño, pues... Tiene que estar así, ¿no? ¡Qué belleza, no! Uno se siente como quien dice Cuando está así en un lugar tan lindo Como si estuvieras en familias ¿Ah, sí? Bueno, toma asiento entonces ¿Quieres que te invite algo? Ah, no, no, pues sí ¿Qué dices? ¿Por qué no me gusta a tomar, a pasar, a tomar una tacita de café? Sí, tengo café, tengo café ¿Quieres café? ¿Agua? ¿No será mucha molestia, eh? No, no es molestia Yo te puedo invitar a un refresco de... No sé No sé, a mí me gusta el refresco de quizá De quizá, pero no tengo de quizá Quizá tengas otra cosa Agüita, agüita, agüita Agüita Se me pase, se me pase Estoy todavía un poco así, medio como... ¿Quién dice? Picolis, picolis Pues imagínate, yo necesito mucha agua también Y... Mierda, esto es tu cama Sí ¿A qué te sorprende? Aquí es donde duerme Y descansa Tu divino cuerpo Sí Sí, Claudio Sí Mi divino cuerpo ¿Y puedo sentarme? Sí Puedes sentarte Pues claro que sí Mientras yo te sirvo tu vaso de agua Qué bonita Está en tu casa Con mi sita Jamás La verdad que yo Yo estaba pensando Estaba dudando que en algún momento Iba a conocer los interiores de este hogar Bueno, siempre hay tiempo para todo, ¿no? Y obviamente a un principio no te iba a invitar a mi casa Porque imagínate, no te conocía ¿Y aquí mismamente vivías con tu abelito? Sí Sí, claro Acá mismo No te preocupes Ya muy pronto lo vas a tener aquí Porque me llamo Claudio ¿No? Alias El Watchman Te juro por esta Que vas a tenerlo muy prontito Cerca A tu querido y estimado abuelito Te lo prometo Querida conisita Así que no te preocupes Tú No te preocupes No te me pongas triste Tú sabes que esas cosas Se solucionan Cuando hay Un verdadero hombre Tras de una mujer Y aquí tienes tu abuelita Era precisamente lo que Era precisamente lo que Lo que también quería Decirte hoy, ¿no? No había tenido oportunidad Para agradecerte Como Generalmente paso trabajando Y bueno, como estábamos planeando Lo otro también No tuve oportunidad De agradecerte Yo La verdad es que no Había encontrado en mi vida A una persona Que Que sea tan desprendida Conmigo No Y me puedo desprender más Si quieres Tú nomás me dices Y yo me desprendo Bueno Hablo de tu generosidad Amabilidad Y de tu dinero También No te preocupes Es que el dinero Yo creo que es una cosa Que puede venir Como puede irse Así de fácil viene Así de fácil se va Y además no es necesario Si Yo la verdad es que no Bueno La verdad es que para mí Si es muy necesario Y más ahora Y Creí que para ti también Porque como saliste de De la cárcel Y no tenías Ni siquiera donde ir Creí que por lo menos Ibas a disfrutar La parte de Que te correspondía O sea Sí, sí Todo lo que quieras Pero para mí Más importante Y necesario Es que estés tranquila Y verte bien Entonces En ese momento Claudio se acercó A Connie Así que tranquila Tú tranquila Todo va a salir bien Aquí está Papi Payne Muchas gracias Gracias de verdad De corazón Claudio Y con un abrazo ¿Qué dices? ¿Un abrazo De agradecimiento? Bueno Los dos Se abrazaron Muy fuerte Ay, conejita No, qué abrazo Sino Qué apretonamiento Bueno Nunca te había dado Un abrazo ¿Y abrazos así? Ya No Pues Esos abrazos Mi corazón Toc, 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 toc Y todo es por ti Conicita Yo ¿Qué? Conicita Yo ¿Tú qué? Tengo miedo No me hagas daño ¿Qué? Yo no pienso hacerte daño Es que te acercas Ay, no, conejita No hagas eso No hagas eso, conejita Porque yo no respondo Ay, no respondo de mí, conejita Conicita Conic Ay, no Conic Conic Conic, para, Conic Conic, para, 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 para ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que Que Ay, conejita Qué tremendo ¿No? Qué apasionada Qué apasionada Ay, ya, basta Te estoy preguntando ¿Tú crees que yo te podría hacer daño? ¿Y si así lo fuera, qué? Azótame si quieres Dáñame Golpéame Castígame No importa Conicita Tranquila Pero Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Y de qué? Sí Es que yo no he estado con muchas personas Por eso Con despacito Por favor, conejita Con despacito Ay, claro Y no me vas a mentir Menos en este momento, ¿no? Ay, conejita ¿Cómo que te activa los cocoles, oh? Después de una noche llena de sorpresas Por primera vez Connie y Claudio habían pasado la noche juntos No podemos describir el momento porque Es hora de protección al menor Así que se lo dejamos a su Imaginación Sin embargo Podemos decir que fue una noche Muy Pero muy especial Claro Para Claudio Un sueño Hecho Realidad